Robert Pattinson protagonizará la nueva portada de GQ para el mes de marzo con motivo del estreno de la película de Warner de Batman. El reconocido actor británico Robert Pattinson sorprendió a todos sus fanáticos con una nueva imagen para la portada de la revista GQ Magazine que será estrenada en el mes de marzo. El intérprete de Crepúsculo asistió a la sesión de fotos con dientes plateados, cabello teñido de rubio, algunos cortes, además de sangre en su rostro. Asimismo, para la entrevista exclusiva, Pattinson abordó diversos temas como el rodaje y la preparación para The Batman, que marcó un antes y un después en su carrera luego de varias trabas como la pandemia del COVID-19, al igual que lo solitario que se sintió mientras encarnaba al caballero de la noche. El artista de 35 años también expresó algunas ideas nuevas y ciertas inquietudes sobre el tipo de estrella que quiere ser ahora en el cine. Sin duda, la entrevista en exclusiva que dio Robert Pattinson profundizó lo que puede sufrir un actor durante el rodaje de una película, como por ejemplo, su fractura de mano durante una escena de peligro. Sin duda, no se pueden perder esta escena nosotros. Mientras tanto, vamos a revisar algunas de las reacciones de los fanáticos en las redes sociales y vamos a iniciar con esta primera de Emo Steff, que dice, no puedo dejar de pensar en la sesión de fotos de GQ de Robert Pattinson. 4,000, 45,500 retweets. Sin duda, una fan enamorada y bastantes otras y otros más. Vamos a pasar al siguiente. Y si Robert Pattinson fuera el Joker en vez de Batman, ¿se lo imaginan? La verdad es que no sería una mala idea, pues ya el actor tiene un largo recorrido como para interpretar un papel tan importante. Tenemos uno más, vamos a leerlo. Hoy me desperté pensando en las fotos de Robert Pattinson. Ahí tienen este gracioso meme invaluable.